La cuarentena, pues, la han viscut, pues, de la misma manera posible, intentando hacer lo que nos ha dicho la gente que, en teoría, debía de saber. Primero, vamos a estar un tiempo que teníamos tancado, después vamos a comenzar a abrir en cita, y después ya, al mes o por ahí, vamos a comenzar ya a abrir, pero siempre en una distancia de seguridad, y una persona desde la tienda, sobre todo a la hora de vendre, otras en el carrer, y después, pues, ya, pues, a Manadia casi que a lo normal, intentando mantener las distancias y hacer todo lo que, eso, tener gel, que la gente entre en mascarilla, y hacer todo lo que, en teoría, han ido bien, que es lo que supone que tenemos que hacer para parar esto. Bueno, bueno, nosotros estamos así, en Castalla, desde hace ya un montón de años, más de 30, y, pues, vendemos motos, bicis, tenemos talleres de motos y de bicis, recanvios, accesorios, podemos oferir-los todo para la movilidad, o sea, montamos kits eléctricos, para bicis, todo lo que, para la movilidad y a eso, pueda necesitar una persona. Es lo que nos dediquemos desde siempre y a lo que nos dedicaremos, pues, mientras que estiguemos así. El horario que tenemos es de 9 a 13.30, a 1.30, y, por las Prara, en Jolioli, en Agost, es de 6 a 8 de la noche. El dissabte es que tenemos tancado y todo este horario es de 11 a divendres. En principio, comprar en comercio del pueblo es una cosa que siempre repercute en el pueblo, a todos los niveles, o sea, los dinero que se quedan así, o sea, de así los invertimos en otras cosas, y en teoría debemos invertirlos en otras cosas de así, para que esto sea una roda y que todo funcione para todo. Intentar valorar y lo que pudimos comprar así en el pueblo, pues, compraba así en el pueblo, que es queda, por lo menos, es queda la pasta así. Tornem, ahora más que mai, fem pueblo, comprar a Castalla.